Obuses rusos 2S-3 Akatshiyya de 152 milímetros destruyen artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un militar ruso habla de la destrucción de la artillería ucraniana con el 2S-3 Akatshiyya de 152 milímetros. Las tripulaciones de artillería del 2S-3 Akatshiyya de 152 milímetros del ejército ruso han estado realizando tareas de combate en la zona de operaciones especiales. Hoy la tarea consistía en golpear un cañón. Dos escuadrones salieron y tomaron una posición de tiro. El objetivo fue observado desde un cuadricóptero. El objetivo fue alcanzado. Se acostumbraron a todo y los ataques actúan en sincronía. El batallón dispara todos los días, realiza dos o tres tareas de tiro. Hoy hemos destruido la artillería enemiga, dijo un inicial de alto rango del batallón de artillería, de nombre NEVA, sobre las operaciones del batallón. Los artilleros rusos apoyan las acciones de las unidades de fusiles motorizados, atacando las fortificaciones de los militantes, las acumulaciones de personal y las columnas de equipos militares de las formaciones armadas ucranianas. Además, mientras realizan misiones de tiro, los militares interactúan con drones, que realizan el reconocimiento de las posiciones de los nacionalistas y ajustan la precisión del fuego de los vehículos de combate. Así, según los datos de reconocimiento, se detectó una posición donde se encontraba una dotación de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objetivo fue suprimido por el fuego preciso de las unidades de obuses 2S-3 Akatshiyya de 152 milímetros. Las tripulaciones están compuestas, con toda seguridad, por militares llamados en el marco de la movilización parcial y que han realizado un curso de formación completo. Según las evaluaciones de sus superiores, se sienten seguros en el equipo militar y son perfectamente capaces de cumplir las tareas asignadas. Soy un soldado movilizado. Me movilizaron el 27 de septiembre. Me he metido en un buen escuadrón. Todos son amables y adecuados. Puedo confiar en los chicos. Puedes entrar en combate con ellos, puedes llevar a cabo misiones de tiro, dijo el militar con indicativo nueva. Bienvenidos a Poderío Armadas. Aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos. Gracias.